en el hecho de lo que hacemos es un showroom virtual para el sector del mueble por ejemplo es normal que cuando la gente va a comprar muebles pues muchas veces no sabe cómo cómo pueden quedar finalmente tienes que combinar varios tipos varios modelos varios colores no y a veces cuando estás en una en una tienda física eso no lo puedes hacer tienen el showroom preparado con lo que tienen allí a veces no tienen ciertos muebles en un color o no tienen las cosas que a ti te gustaría juntar y ver todo lo que nosotros ofrecemos es una tecnología que usando unas gafas te permite ver delante de ti pues una serie completa de muebles virtuales es decir puedes ver como si realmente estuvieran delante un montón de muebles de distintos colores puedes combinarlos entre ellos puedes ver cómo quedarían en ciertas posiciones o sea te permite interactivamente pues ver cómo podría quedar el salón de tu casa la cocina o si es una empresa que hace mobiliario para oficinas las oficinas entonces ahora lo que queremos hacer es instalar este este producto este showroom virtual en las tiendas de muebles y más adelante pues también podría ser una herramienta para los diseñadores de interiores que pudieran usarla directamente en las casas de sus clientes las oficinas de sus clientes la verdad es que es una tecnología que tiene un recorrido enorme estamos empezando en esto porque creemos que que cuadra mucho con este sector en concreto pero igualmente el concepto de la posibilidad de ver en un entorno algo virtual es muy poderosa entonces estamos planteando este concepto de showrooms virtuales para por ejemplo para el mundo del automóvil la posibilidad que la gente pueda ver distintas configuraciones de coches colores complementos lo que sea y también pues el recorrido en el mundo de arquitectura del diseño el marketing en general la posibilidad de usar esto para campañas de marketing o cultura y patrimonio donde por ejemplo podríamos pasear por unas ruinas romanas y usando estas gafas pues verlas tal y como eran en el pasado o sea que sí que tiene bastantes posibilidades bueno yo empecé a trabajar hace hace unos años cuando la realidad aumentada todavía no era algo no era algo que llegar a tan a todos los sitios empecé a trabajar en alemania en un centro de investigación e inteligencia artificial en el que hacían muchas cosas de este estilo y pues poco a poco fui conociendo un poco el mundo el desarrollo de la tecnología desde allí y bueno llegó un momento en el que en el que vimos que la evolución de la tecnología ya te permitía realmente empezar a usar esto para algo que tuviera valor y que fuera algo realmente útil entonces fue un poco ese momento también tenía yo cierta ciertas ganas en algún momento dado de hacer algo por mi cuenta y realmente sí que di una oportunidad y una oportunidad sobre todo por el factor tecnológico que ya estaba en un punto de madurez que nos permitiría pues empezar y sacar algo realmente como empresa entonces empecé yo un poco primero con el desarrollo tecnológico por mi cuenta ya de eso hace casi dos años y luego en a finales del año pasado pues ya me uní a él que siempre había estado comentando un poco la idea habíamos estado trabajando enseñándole un poquito eso pero no estaba tanto tan tan metido y ya en ese momento pues los dos decidimos mudarnos aquí a madrid y ya pues empezamos a trabajar todo como realmente como empresa y bueno entramos ya en jave emprende una incubadora que realmente nos ayuda mucho a lo que es pasar de todas esas ideas todas esa tecnología todas esas ganas a concentrarnos muy bien y empezar a trabajar en serio como una startup pues lo primero de todo un reconocimiento a que lo que estamos haciendo pues merece la pena y en realidad es algo útil y que se le ve futuro vamos que es de agradecer siempre pues tal vez sea el hecho de que hay muchas empresas que aún no confían en gente que no esté consolidada entonces introducir una tecnología nueva un equipo nuevo que no se conoce es difícil llegar a las personas con las que tienes que hablar para para poder llevar el proyecto a cabo bueno pues hasta ahora nos hemos financiado por nosotros mismos nuestros ahorros familia todo esto y sí que es cierto que ahora ya estamos planificando empezar a crecer como empresa y para eso sí que sí que queremos cierta financiación sobre todo lo que buscamos en esta fase es es business angel persona que que de dinero pero también de aporte aporte algo más en cuanto a conocimientos contactos alguien que conozca el mundo de las startups estamos hablando con una empresa bastante grande una multinacional con la que sacaremos un primer piloto en septiembre y hemos estado de reuniones la semana pasada en alicante con otras dos empresas y parece que el producto que les está gustando una vez llegas a ellos que es la parte más complicada y le enseñas lo que estamos trabajando entonces ya se interesan y sí que están se muestran receptivos yo sí que sentido interiormente que quería hacer algo distinto y por mi cuenta pero eso puede aparecer en cualquier momento de la vida y eso es importante no un poco el intento de entender qué es lo que tú puedes aportar y qué es lo que puedes aportar de manera diferente y también hay que hay que ser capaz de tener la capacidad de percibir lo que hay a tu alrededor y dónde realmente puedes hacer algo que realmente sí que interese bueno yo creo que es muy importante a la hora de emprender el darse cuenta de que cuando empezamos sobre todo la mayoría no sabemos muy bien cómo funciona el mundo de las empresas no entendemos del todo a nuestros clientes tenemos ideas y tenemos que ser capaces de ponerlas en su contexto y sobre todo escuchar muy importante escuchar rodearse de gente que sean nuestros mentores rodearse de gente que tenga experiencia y que nos ayude a dar los pasos y también sobre todo a nuestros clientes hay que escucharlos porque realmente ellos son los que más van a saber lo que necesitan entonces es muy importante escuchar y la humildad al principio porque porque las cosas van a cambiar y es mejor estar bien aconsejado para ese cambio sí sobre todo también creo que es importante saber adaptarse a las situaciones que pueden venir tener facilidad para cambiar y pues persistir con la idea y ser constante y